La 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 Virgen del Carmen, dulce señora Tu iglesia implora tu bendición Tú que eres madre de Dios ternura, príncipa y cura nuestra aflicción. Somos tus hijos, señora, siempre acudimos a ti. Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz. Donos, oh madre querida, no te ofrendas, Señor. Ser incienso perfumado a tu Hijo amado, Jesús Redentor. Virgen del Carmen, fiel compañía, ámpara y guía a nuestro marchar. Nunca nos falten fe y esperanza, luz y confianza, dicha insolar. Somos tus hijos, señora, siempre acudimos a ti. Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz. Ser incienso perfumado a tu Hijo amado, Jesús Redentor. Virgen del Carmen, que con tu ayuda, quien a ti acuda, tenga la paz. Nuestros hogares vivan unidos y protegidos por tu bondad. Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz. Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz. Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz. Tú ya sabes cuánto te amamos y celebramos tu santidad. Somos tus hijos, Señora, siempre acudimos a ti. Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz. Sanos, oh Madre querida, ser grato ofrenda al Señor, ser incienso perfumado a tu Hijo amado, Jesús Redentor.